Buen miércoles para todos, bienvenidos al Resumen ED. Hoy te informamos desde casa que estas son las noticias más importantes del día. Se registraron 69 casos positivos para coronavirus. Hoy el Comité de Crisis informó que sobre un total de 848 muestras analizadas, se registraron 69 casos positivos para coronavirus. Al momento en la provincia de San Luis se contabilizan 16.832 casos, 798 activos, 15.751 altas y 283 fallecidos. Advierten a la población que mantengan los cuidados. La presidenta del Comité de Crisis, María José Zanglá, advirtió que la segunda ola de contagios de coronavirus, que estaba previsto para el mes de marzo, seguramente se adelante y se manifieste a fines de enero. Estamos viendo muy poca adhesión a las normas básicas de cuidados en pandemia, se lamentó la médica. Y solicitó a la población acudir a los distintos puestos fijos y móviles de testeos para poder identificar a los pacientes asintomáticos y cortar la cadena de contagios. La inflación de noviembre fue del 3,7%. Dirección Provincial de Estadísticas y Censos difundió el informe local del Índice de Precios al Consumidor, que mostró una variación anual del 33,4% y de un 39,9% respecto al mismo mes del año anterior. Los productos que más incidencia tuvieron en el número final fueron alimentos y bebidas, que registraron subas promedios del 3,3% respecto al mes anterior. Además, esta mañana la petrolera estatal YPF incrementó por encima del 5% el precio de los combustibles en la provincia. Comenzó el canje de estampillas. Esta mañana arrancó la operación de cobro de las estampillas escolares, ahorro para mi futuro, con largas filas en la sucursal central del Banco Superville. El PAU se realiza por terminación del DNI a unos 5.300 estudiantes y se extenderá hasta el 31 de diciembre inclusive. Antes de la apertura del banco en Pringles y Rivadavia, varios adolescentes hicieron largas filas ordenados por personal de seguridad que llegaron hasta la calle Junín. Más agua potable para los vecinos de Villa Mercedes. Las obras de refacción de la planta potabilizadora del dique Volpiani permiten que ahora funcione al 100% de su capacidad y evitará la baja de presión durante el verano. Se repararon múltiples fisuras en la pileta de decantación del ala sur y un canal que conducía los líquidos a la cámara de filtro. Los trabajos demandaron una inversión cercana a los 8 millones de pesos. Esto fue todo por hoy. La temperatura mínima de mañana va a ser de 18 y la máxima de 29. Para más información podés ingresar a nuestras redes n aging janehala 12 de diciembre de эта T 빵 T robo T 22 T T L ¡Gracias!